Bendíceme más de nada Y espero ese día de gran felicidad Tener el privilegio En lenguas de hablar con Dios Bendíceme más y más Bendíceme más y más De ti quiero alcanzar Bendíceme más y más Aleluya Gracias te damos Señor De darnos el privilegio De cantar un canto para ti Señor Aleluya Gracias te damos Encuentro en la libre Palabras del Señor Promete a cantar un cálculo De Syn Zweck Y perdíceme más y más Bendíceme más que más De ti quiero alcanzar Bendíceme más que más Te cuento en la de Palabras del Señor Promete bautizar Con el controlador Bendíceme más y más Bendíceme más y más De ti quiero alcanzar Bendíceme más y más Señor Recíbenos cual somos delante de ti Queremos gozar tu presencia Queremos sentir esa gran bendición Nuestro divino Ensangrentado Cuerpo yacada por nuestro bien Calma, bendíceme Usa ese enojo Llora en los ojos Y así te ves Crece fijado En un madero Manso, corte, no mueres por mí Por este hombre Por este hombre Triste y llorosa Suspir ansiosa Señor Por ti ¡Pres 바 음!! Can millón Tan lastimadas Por mi clamada En ese valle, se va mi guía y mi alegría, mi amor de luz Bello costado, en cuya herida, hay a su vida la maldad Fuente amorosa, de un dios clemente, voz al encuente de cana Señor, hasta aquí todavía estamos cantando, hasta aquí todavía estamos orando Gracias por darnos la vida, gracias por darnos la salud Gracias por ver el video 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 Gracias por el agua, gracias por todo Dios Por la vida de mis hermanos Cuántos almas están allá por el norte Los grandes y pequeños Señor Tú los has cuidado, tú los has bendecido Por eso estamos muy agradecidos Y contentos delante de ti Señor Estamos unidos, congregados con esta familia Con un corazón humilde, sencillo Padre Esperando Señor Y aquí en adelante tú los puedes proteger Librarlos de toda enfermedad Cuántas cosas que afrontamos Dios mío En este mundo Padre Padre usa tus hijos y tus hijas Señor Los privilegiados Tus siervos y siervas Padre Santo Maravilloso Dios amado Dios del cielo ¡Gracias! 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 Muy bien, Leticia Muy bien hermanos Tiempos especiales ¡Gracias! Grupo ¡Gracias! 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 En la obra del Señor ¡Gracias! 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 Porque él ya me cumpró Con su sangre allá en la cruz Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Con su sangre allá en la cruz Con su sangre allá en la cruz Con su sangre allá en la cruz Puedo decir gracias por lo que hemos recibido de mis manos Aleluya Con su sangre allá en la cruz Hasta tus besos yo estaré Porque tú me das poder Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Aleluya Aleluya Gloria a Jesús Bendito es el nombre de Dios 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 y siguiente alabanza levanto mis manos para darte las gracias por todo lo bueno que has hecho conmigo bendito el nombre de Dios levanto mis manos para agradecerte por todo lo bueno vino conmigo bendito bendito bando mis manos para agradecerte lo bueno que has sido conmigo bendito Jesús gracias Jesús la gloria de Dios está aquí gracias Jesús ahí está la gloria de Dios hermano por ayudarme por bendecirme por bendecirme el corazón el corazón aleluya gloria de Dios mi alma te alaba padre recibe mis cantos de alabanza gracias 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 Jesús Jesús por bendecirme por bendecirme gracias gracias Jesús gracias Jesús Jesús por bendecirme por bendecirme por bendecirme a ti a ti se la honra y la gloria en esta tarde aleluya gracias gloria de Dios hermanos que van a sentir la gloria de Dios en esta tarde la presencia de Dios fluye hermanos solamente haya libertad al Espíritu Santo y nos van a agradecer el tiempo amén gloria de Dios Dios bendice la hermana predicadora que ha hecho cantar estos cantos delante de la presencia del Señor hallanos otro tiempo más a nuestro hermano con la lectura bíblica gloria a Dios amén gloria a Dios gloria a Dios hermanos Dios les bendiga en esta hermosa hora de la tarde yo creo que estamos alegres en esta oportunidad amén bendecimos la vida de nuestro hermano pastor a nuestros hermanos ancianos diáconos de nuestra iglesia así también a los hermanos de la música especialmente a la hermana venancia ya que pues el Señor le ha le ha permitido celebrar esta actividad y es motivo de estar alegres gloria a Dios saludamos también a los hermanos jóvenes que radican en los Estados Unidos especialmente a nuestros a todos nuestros amigos y hermanos vecinos que se encuentran en el lugar americano amén saludamos también a nuestros hermanos técnicos detrás de las cámaras que Dios les bendiga en esta oportunidad gloria a Dios les invito a que se pongan de pie vamos a lecturar unos versículos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo lo cual lo encontramos en el primer libro de crónicas en su capítulo 16 en su versículo 23 amén en el primer libro de crónicas en su capítulo 16 en su versículo 23 gloria a Dios amén lo vamos a lecturar bajo la dirección de nuestro Padre Hijo y Espíritu Santo amén cantada Jehová toda la tierra proclamad de día en día su salvación cantada entre las gentes su gloria y en todos los pueblos su maravilla porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses porque todos los dioses de los pueblos son ídolos mas Jehová hizo los cielos alabanza y magnificencia delante de él poder y alegría en su morada triuntad a Jehová oh familia de los pueblos dad a Jehová la gloria y el poder dad a Jehová la honra de vida en su nombre traed ofrendas y venid delante de él postrados delante de Jehová en la hermosura de la santidad temed en su presencia toda la tierra y el mundo será aún establecido para que no se conmueva alegrense los cielos y gócense la tierra y digan en las naciones Jehová reina resuena el mar y su plenitud alegres el campo y todo lo que contiene entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová porque Jehová viene a juzgar la tierra aclamar a Jehová porque él es bueno porque su misericordia es eterna palabra de Dios amén hermanos con todo el corazón he sacado este santo privilegio y tiempo con nuestro hermano amén gloria al Señor hermanos Dios bendice la lectura de la palabra de nuestro Señor Jesucristo sigo hermanos capa cuento yo sé que jugamos las grandes bendiciones en nuestras vidas gloria a Dios antes está tiempo con los coros un canto cubrir hermanos el fin del mundo se acerca ya gloria a Dios aleluya el fin del mundo se acerca ya el evangelio se acabará ya las señales se están cumpliendo se están cumpliendo como escrito está querido amigo Cristo te llama ya no hagas duro tu corazón ríndete a Cristo Él quiere tu alma y te traes parte en la resurrección en aquel día andarán las sientes desesperadas por su maldad será muy tarde será muy tarde en aquel entonces los que que predican ya no existirán querido amigo Cristo te llama ya no hagas duro tu corazón ríndete a Cristo ríndete a Cristo Él quiere tu alma y te traes parte en la resurrección al cielo vuela todos los santos los que sufrieron por el Señor al cielo suben todos mis cantos los que dedico solo amén tú a Él que tu amigo Cristo te llama ya no hagas duro tu corazón ríndete a Cristo Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección aleluya gloria a Dios gloria al Señor hermanos y a gran tiempo a nuestra hermana solista con los coros gloria a Dios otra ofrenda de palma a nuestro Señor Jesucristo amén bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre altísimo que me ven esta tarde hermanos y a gloria a Jesús Dios me bendiga en esta hora de la tarde Dios bendiga al hermano pastor la hermana pastora también el ministerio de alabanza que están presentes que el Señor los bendiga también Dios bendiga a los hermanos ancianos ancianas diáconos y diaconisas gloria a Jesús Dios bendiga a la hermana venancia también a su familia a los invitados que el Señor los bendiga en esta hora de la tarde estamos de fiesta hermanos la misericordia del Señor es grande porque nos ha permitido de nuevamente de poder reunirnos delante de su presencia y dar la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial Dios bendiga a cada uno de ustedes también a los hermanos camarógrafos que el Señor les bendiga y también a los que nos están viendo por vía internet que el Señor les bendiga en esta hora de la tarde les invito a que se pongan de pie vamos a cantar unos preciosos coros para la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial vamos a cantar este coro que dice a un poderoso Dios servimos venimos a adorar al Señor hermanos aleluya a tu nombre gloria a tu a un poderoso Dios servimos ángeles que se postra tierra y tierra adoran a un poderoso Dios servimos si los ángeles le adoran yo también le adoraré si los ángeles le cantan yo también le cantaré aleluya aleluya quiere aleluya 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 En esta fiesta Cristo está, en esta fiesta Cristo está. En esta fiesta Cristo está, en esta fiesta Cristo está. Este gozo que siento yo, el mundo no me odio. En esta fiesta Cristo está, en esta fiesta Cristo está. No me odio, pero qué felicidad. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Pero qué felicidad. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Sí, sí, 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 poder de Dios. Sí, poder de Dios. Paciencia, mi hermano, por ti Mira, Jesús está aquí Mira, Jesús está aquí Mira, Jesús está aquí Paciencia, mi hermano, por ti Señor, Señor Y aquí le diremos Que todos los argentinos Hemos un hombre que es el suelo ¡Señor! ¡Señor! ¿De quién tenemos? ¡Señor! 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 Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder 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 Así, 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 así Fielo de Dios, fuego de Dios Está cerca, está cerca de Dios Fíjate, fíjateabi Siéndolo, siéndolo, siéndolo el poder de Dios Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está el poder de Dios Así, 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 así te alabo a Dios Quédalo, quédalo Dale en tu corazón al Señor Él quiere hacer algo en tu vida, reza a ti Abre tu mano, abre mi corazón, abre con él, abre con él Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Siéndolo, 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 siéndolo Dale en tu corazón hermano y hermana Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Abre tu corazón, reyes, reyes Deja que toque tu corazón Deja que toque tu mente Él quiere hacer algo en tu vida No cierres tu corazón Siente la presencia del Señor Está en este lugar Maestro bueno Señor mío Gracias por todo lo que has hecho en esta familia Gracias por todo lo que has hecho en esta familia Gracias por tus bendiciones, rey de reyes Se mueve a tu vida, Cristo Él quiere hacer algo en tu vida en esta tarde No cierres tu corazón Habla con él Habla con él Él quiere ayudarte Él quiere bendecir tu vida No desprecias el llamado de Dios Oh, rey de reyes Oh, rey de reyes Gracias por todo lo que has hecho en esta Pride Gracias por ver el video 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 que que si la palabra eximillo es excelso notable exquisito óptico ilustre yo me he hecho a ver Dios a las 5 de la mañana bien pecador no soy justo ni soy santo pero Dios se ha hecho a ver para que, porque con gran motivo no es Dios yo no, no es mi Moli, y yo , caí, perdoné cuí sea cuí, cuíat 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 ¿por qué? porque Dios es excelente en la presencia de Dios no se señala la gloria a Dios hermanos amados ¿verdad? porque jazamaja es exhortar por eso el predicador tiene que llenar los requisitos para que ¿cómo no predicar? porque si me llenar ¿cómo va a predicar? puede ser un gran solista puede ser el toctel solista internacional pero quizá Marta 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 obediente al pastor entonces es una gran mentira pues ¿verdad? solo en el mensaje porque el Señor porque es necesario en que haya acción de gracia iglesia porque es necesario porque el Señor es excelso y la palabra excelso quiere decir excelente porque el Señor es excelente porque el Señor es altísimo porque el Señor es sublime porque el Señor es eximillo y vijaniga eximillo porque el Señor es eximillo son hebreos, son arameos las palabras, amén hermanos, y que quiere decir la palabra eximillo quiere decir excelso notable exquisito es éxito exquisito es sabroso hermanos amados pero de que proviene esto por la misericordia de Dios necesito en esto en esto ¿si no? no no en esto no eximillo porque es eximillo y que es la palabra eximillo, es excelso y que es la palabra excelso, es excelente es altísimo es sublime excelso eximillo notable exquisito óptimo, claro ilustre diferentes colores, hermanos amados, amén vamos a seguir cada capítulo cada capítulo cada versículo son 15 minutos ya se volvió camión dele, dele y echar el mango junto va va a seguir pues pero no hay que entender no hay que entender acción de gracias por el favor del señor es el título en el capítulo 138 verso 3 en el día que invoqué me respondiste ¿cuál es la palabra Dios? dame y dame y dame y dame y ahora la familia está hermano y hermano es que es para pobreza pero pero ¿cuál es la palabra de Dios? ¿sólo para adentro? para adentro ¿sí? ¿sos asadón? ¿sos un gran asadón? más que mayor ¿sí? también para ferretería pero ¿cuándo das una salabanza para Dios? aján no bendecido y que no porque David hermanos amados también porque hermanos la palabra del señor aún creyentes también no no entend y aquí hay una que son camilla ok mish truas kichok kichek shababung kichok señores kipul cristo negro el rir una crema que no entender que pensar ya cristo negro las bendiciones no ni un idol ni una persona ni el pastor nada hermanos amados el que da las bendiciones es aquel que es Dios de los ejércitos el kichalán kich yamers kichap koyote hermano pero saramak kanuk ba orash kuk kash es que Dios yamones kichak ya kichak kichok hermano pero mash kash ta es kere Dios kak yamones kichak hermano kichak hermano pastor kare na te punto frente k hermanos kichak ren k to frente pero maj tiem p hermano kichak por pura necesidad presencia de dios me hiciste valiente con fortaleza en mi alma es el alma si el alma no tener comunión con dios dado alabanzas porque es el fruto de vuestros labios porque nadie es profeta en su propia tierra hermanos amados por creer en el salmo 118 verso 5 salmo 118 lee conmigo la biblia salmo 118 verso 5 digo ya pues en medio de mi angustia invoqué al señor el señor me respondió y me puso en un lugar espacioso en medio de mi angustia invoqué al señor que quiere decir la palabra angustia hermanos amados angustia cuando ya te lo voy a guacho hermanos amados hermanos amados hermanos pero david hermanos invoqué al señor el señor el señor me respondió y me puso en un lugar espacioso el señor porque no hermano hermanos hermanos aprovechar hermanos hermanos aprovechar el señor ma matk de vispa es que lo que todo es que aquí por eso David siervo de Dios en medio de mi angustia invoqué al Señor el Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso en medio de mi angustia invoqué al Señor el Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso y me puso en un lugar en un lugar contento porque Dios creó un lugar espacioso pero no me puso en un lugar que vamos a comenzar a mejorar la vida y nos vamos a empezar a mejorar la vida vamos a empezar a preparar y vamos a asegurar que somos invidiosos de Guatemala ¿Por qué no somos invidiosos? que somos invidiosos de Guatemala yo creo, yo soy orgulloso Porque todos tenemos encerrados. Entonces les tenemosинamente reconocidos. Durvan a entender. Los que estos vamos a hacer. ¿Por qué? Los hermanos están cercando tanto a mí. Nosotros hemos visto. De más información era. Sin embargo, somos seres vivos y estados. Si nos sentimos a nuestro caso e nos sentimos cuando estaba así. ¿Cómo se acercó? ¿Por qué? angustia, la palabra angustia aflicción padecimiento tristeza, pena conjoja, ansiedad tormento, desconsuelo desesperación risegó Se hacía el frío que él se leía el niño, el señor y él, le decía, la monstera refeció el niño. Si nos planteamos, estábile que en unos tres o cuatro años vamos a dirigir. El niño con el señor. La mi hijo se sentía, la que las he querido. Y él dijo que el niño me está escuchando, la que ella se sentía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. en el confía mi corazón y soy socorrido en un cuento por tanto dice David mi corazón se regocija la palabra regocijar es estar contento estar alegre cantar alabanza en otras palabras estar a favor de Dios y le daré gracias con mi cántico cojo un ejemplo ya Jesús en la Biblia el Hijo de Dios es ejemplar para todo cristiano, para todo creyente tiene alegría que es San Lucas capítulo 9, versículo 16 San Lucas capítulo 9, versículo 16 San Lucas 9, versículo 16 San Lucas capítulo 9, versículo 16 ¿Qué es lo que Jesús? ¿Puedo decirlo? ¿Qué es lo que Jesús? ¿Qué es lo que Jesús? ¿No? 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 San Lucas capítulo 9 Verso 16 Siendo Jesús Siendo Dios Pero nunca Cante las cosas Las cosas Las cosas No nos Tor hemos Creo que Los comedores Lo que nos Tor hemos Ya no nos Toróbico Vivo Si Este es Tiene Lación San Lucas Salud Y tomando Los 5 panes y los dos peces levantando los ojos al cielo los bendijo, que pasó un problema tremendo o sea Jesús no solucionar tu problema, tu necesidad pero seas agradecido hermano los apóstolos es como los terrenales, carnal hermano los apóstoles porque son de carne hermano los apóstoles son de carne de la tierra ¿se le hace falta? ¿se le hace falta? ¿se le hace falta? jesús hermanos pero ya han aparecido cinco panes escúchame bien hermano hay un orden siendo Dios siendo Dios Hijo de Dios el enviado con reverencia con humildad con humildad con humildad cinco panes escúchame bien hermano permítame hermano hermano Pedro hermano Juan, hermano Jacob por favor vengase conmigo hermano Andrés vengase hermanos presentar Dios dice tu palabra que el oro y la plata es tuyo Señor no vamos presentar delante tu presencia Dios no vamos presentar con humildad no vamos presentar no vamos presentar el oro y la plata no vamos presentar el oro y la plata no es esto esto es un restaurante ¿por qué es el café? ¿qué es lo que yo sé? ¿a qué es lo que yo sé? ¿cólo? ¿que es lo que yo sé? ¿por qué es el café? ¿el café? no, si eso... no, 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 no... no, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Soy el hijo de un rey El hijo de un rey Con Cristo bendito Soy el hijo de un rey Gracias Señor Tú me amadaste Señor He cumplido el trabajo Padre Gracias por darme este privilegio Aquí estoy Señor Tú conoces mi alma Tú conoces mi ser Damos gracias a ti Señor Oremos iglesias Damos gracias Hasta aquí Señor Tú nos has bendecido Tú nos has colmado de grandes bendiciones Gracias Padre por estos corazones Alegres, agradecidos Dadivosa Padre Nos hemos presentado delante de ti Señor Con cánticos, con canciones espirituales Gracias porque tú los has traído a tu iglesia A mis hermanos y a mis hermanas A los jóvenes A la señorita, a los niños A los invitados Nuestros vecinos Padre Gracias te damos Señor amado Porque tú nos has bendecido este día Padre Esperando el día de mañana Que tú nos puedes regalar todavía Señor Bendecimos esta amada familia En tu nombre Padre Santo También los hermanos allá por el norte Los amigos, los vecinos Padre Bendecimos y encomendamos en tus manos Que tú los puedes bendecir en una manera especial Sus salidas, sus entradas Gracias te damos Señor En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo Amén 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 Pero es necesario que nos haya gustado la presencia de Dios. Así es que el domingo, yo fui invitado a la iglesia, con tus hermanos, hermanos amados, sin falta, hermanos, 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 así que los hermanos, 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 ¿qué Siem Universidad? Hermanos, 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 Amén, la paz y el amor de Cristo en cada vida, no sé si cuando palabra, hermano, venanza, o esta que son, amén. ¿Muchas palabras? Amén, la paz y el amor de Dios. Amén, la paz y el amor de Dios. Amén, la paz y el amor de Dios. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.